A la conferencia de prensa que ofrece la titular del TIF Nacional, Nuri Fernández, y al Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda. Nos hablarán del tema de las adopciones y cuidados alternativos, así como la presentación de la Conferencia Nacional de Procuradores y Procuradoras en San Luis Potosí. Cedemos el uso de la palabra a la titular del TIF Nacional, Nuri Fernández. Adelante. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Pues hoy estamos de gala porque nos acompaña el equipo de la Procuraduría. Voy a pedirles que se presenten. Buenos días, Oliver Castañeda Correa, Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Hola, Dulce María Mejía Cortés, Directora General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Fanny Gutiérrez, Directora General de Coordinación y Políticas. Buen día. Edgar Osorio Plaza, Director General de Regulación de Centros de Asistencia Social. Muy buenos días a todos. Su servidora, Lisbeth Eugenia Ruizas Montero, Directora General de Normatividad, Promoción y División de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Bueno, la Procuraduría es esta institución tan noble creada por la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y que por un lado protege, pero también defiende y promueve los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el plano de las niñas y niños que no tienen cuidados parentales o que tienen algún problema con los cuidados parentales y que están en nuestros centros de asistencia social, nosotros hemos estado impulsando una política que es que no permanezcan en los centros, sino creemos que para las niñas, los niños, lo mejor es vivir en familia. Entonces, tenemos tres mecanismos. Uno es el regreso con su familia o con familia extensa, las familias de acogida y toda la política nacional de adopciones para evitar que las niñas y niños permanezcan institucionalizadas mucho tiempo. Antes de darle la palabra al Procurador, solo quiero darles una primicia y es que ahora también para las niñas y niños que salgan de nuestros casos porque cumplen la mayoría de edad, vamos a tener en todos los casos la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Este es un acuerdo con la Secretaría del Trabajo, vimos al secretario y a la subsecretaria estos días y realmente no es un universo tan grande de niñas y de niños y vamos a otorgar la beca en todo el país con el apoyo de la Secretaría del Trabajo. Y bueno, sin más, le doy la palabra a nuestro compañero, el Procurador Federal, Oliver Castañeda Correa. Muchísimas gracias, Nuri, por la presentación y desde luego que es muy importante para nosotros que el Sistema Nacional DIF informe sobre estas acciones que se han venido realizando en un tema que implica muchos esfuerzos y que requiere de la participación de todas las instituciones en el país, de todos los sistemas DIF y las Procuradoras de Protección. Bueno, aquí tienen un, si me ayudan con la siguiente diapositiva, van a tener un guión muy rápido de cuáles son los temas que vamos a señalar de manera breve. Pero sí es importante decirles en primer lugar, porque este tema de las adopciones durante muchos años ha sido complejo de informar y también hay hasta cierto punto desinformación que seguramente mucha proviene también de la falta de información procesada por parte de las instituciones. Pero uno de los puntos relevantes que hay que remarcar de esta administración es que se ha generado a nivel país un sistema articulado, sobre todo entre sistemas DIF y Procuradoras de Protección, bastante integrado, en donde uno de los elementos sustanciales es desde luego la integración de la información. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero particularmente en el tema de adopciones traemos un trabajo ya de algunos años, básicamente sobre temas de homologación de criterios, homologación de criterios de actuación, homologación de procedimientos para la tramitación de adopciones, de requisitos. Y eso nos ha ayudado también en todo el país a que identifiquemos áreas de oportunidad en diversas entidades federativas para poder avanzar en un mismo sentido hacia el tema de concluir con adopciones exitosas para niñas, niños y adolescentes. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes sepan que a nivel país trabajamos de esa forma articulada, aunque los sistemas DIF y las Procuradoras de Protección no dependen de las estatales de la federal ni las municipales de las estatales, jerárquicamente, sí trabajamos cada vez más coordinadamente. En segundo lugar, comentarles también, porque esto es algo que de pronto suena por todos lados, cuando la gente reproduce de boca en boca que los procesos de adopción son complicados. Y la verdad es que ayudaría mucho a entender que estos procesos de adopción básicamente implican tres grandes procesos, que si bien no están juntos exactamente, pues sí dependen uno del otro. El primero de ellos, el más importante, es el proceso de liberación jurídica de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando identificamos a una niña, niña y adolescente que ya no tiene posibilidades de regresar a su entorno familiar de origen con quienes ejercían o ejercen la patria potestad por la circunstancia que haya sido, entonces es cuando iniciamos con un proceso para identificar si efectivamente es posible que se adopten. Y una vez que pasa este proceso técnico, se hace también un proceso judicial ante el poder judicial, que es esto que han escuchado de los juicios de pérdida de patria potestad, de los que muchos nos hemos quejado porque son muy tardados en nuestro país. Entonces, hay esfuerzos, muchos esfuerzos muy interesantes en algunas entidades federativas que han reducido los plazos, pero este es un punto fundamental. ¿Cuándo podemos adoptar a un niño? Pues cuando está liberado jurídicamente, es decir, que ya pasó por todo este proceso de identificación, de que no puede ser regresado a un entorno familiar original y que entonces legalmente necesitamos liberarlo de esa relación de patria potestad para que pueda ser adoptado por otra familia. Ese es un primer proceso. En este caso, también es importante anunciarles que hace ya casi dos años y medio, de acuerdo con una facultad que tenemos, las Procuradurías de Protección en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, emitimos desde el DIC Nacional unos lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y adolescentes en condición de exposición o abandono que se encuentren institucionalizados. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que también hay muchas noticias de pronto de que hay muchos niños en los centros asistenciales y no se adoptan. Bueno, ahorita también vamos a hablar de los mitos y realidades de la adopción en ese sentido. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros llegamos a este espacio del DIC Nacional? Pues identificamos que hay muchos niños con años institucionalizados. Y eso se debe a que, justo como decía Nuria, hay una nueva política en donde lo que buscamos no es darles protección en el centro asistencial, sino sacarlos de ahí para regresarlos a un entorno familiar y comunitario que les permita continuar a ellos con su desarrollo, que eso es lo más importante. Entonces, abatir ese rezago se ha vuelto una parte esencial de una estrategia que lanzamos ya en septiembre de 2022 con estos lineamientos. ¿Qué es lo que nos permiten estos lineamientos? Los casos de niños que ya fueron abandonados, es decir, que sí conocemos su origen familiar, pero que ya los representantes, sus padres o quienes ejercían la patria potestad ya no regresaron por ellos, ni hay manera de localizarlos para que puedan o no se puedan hacer cargo de ellos, los consideramos abandonados. En el caso, y para eso hay que hacer un procedimiento para certificar que efectivamente se hizo toda una búsqueda, un expediente y una serie de acciones para garantizar tanto los derechos del niño como los derechos de quienes ejercen su patria potestad y certificar su condición de abandono. Lo mismo sucede en los casos de exposición. La diferencia con el abandono es que en la exposición no sabemos quiénes son su familia. Entonces, es un poco más complicado ahí tratar de buscar, pero de todas formas hay que armar un expediente con antecedentes de búsqueda, acciones de búsqueda, etcétera, que nos permita llegar a determinar en un plazo de 60 días que podemos ampliar hasta 120 días para decir nosotros como autoridad administrativa que efectivamente ese niño no tiene ni redes familiares ni posibilidad de reincorporarse en la familia y que entonces ya procederemos a llevarlo a un proceso de adopción. Eso es muy importante porque con esta certificación lo que se hace es no evitar el juicio de parria de patria potestad, porque sonaría muy fuerte, pero sí dar otra alternativa para que los niños tengan esta condición de ser susceptibles de adopción y podamos tramitar eventualmente una adopción. Esto es singularmente importante porque estos lineamientos son a nivel nacional. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este sistema articulado? Replicarlo a las entidades federativas. Hoy en día ya tenemos tres entidades federativas con este tipo de lineamientos, que son los estados de Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí. Pero no solo eso, también desde la Procuraduría Federal hemos apoyado a otras entidades federativas que aún no cuentan con estos lineamientos para procesar los casos de certificación, como en el caso de Aguascalientes y Tlaxcala, y seguiremos avanzando paulatinamente en todo el país para lograr que todos los niños institucionalizados que tengan la posibilidad o la necesidad de ser adoptados lo logren hacer. En ese sentido también, el segundo proceso, que es muy importante, es el que pasan los solicitantes. Ustedes recuerdan, han escuchado que los solicitantes requieren un certificado de idoneidad. Bueno, este es un proceso que ellos deben iniciar con independencia de si ya hay niños o no susceptibles de adopción. ¿Por qué? Es un proceso donde deben cubrir una serie de requisitos, pasar una serie de entrevistas y también, eventualmente, ser considerados viables para obtener un certificado de idoneidad que les permita adoptar a una niña niña adolescente. Y aquí también es muy importante, sobre todo, la forma en como hoy en día, desde esta nueva perspectiva, abordamos el tema de la adopción. Imagínense, tan solo en el sistema DIF nacional, de 2021 a la fecha, hemos dado más de casi 30 cursos de inducción a familias o solicitantes que están con la intención de adoptar y en un total de 758 personas. Imagínense, cuando vemos ese número con relación a los que efectivamente al final obtuvieron su certificado y luego con los que efectivamente lograron concretar una opción, pues es muy drástico. Hay muchas personas que están interesadas en adoptar. Pero es muy importante que con este nuevo enfoque, nosotros lo que hacemos y estamos permeándolo en todo el país es informarle a los solicitantes que el derecho para la adopción es un derecho de la niña, del niño o del adolescente. Es un derecho a vivir en familia. Y lo que ellos constituyen cuando desean ser una familia adoptiva es un sistema de protección para los niños. Es un sistema en donde se les dé seguridad, se les dé amor, se les dé también esta parte del apego y se les impulse en su desarrollo. Entonces, este mecanismo es importante también sensibilizar y difundirlo en la sociedad. Es un mecanismo de apoyo a niños desamparados que requieren una familia para su desarrollo. Si eso coincide con el deseo de los padres de tener una familia con hijos o ampliar incluso la familia, porque tenemos muchos solicitantes que ya tienen hijos biológicos o incluso algunos otros que tienen hijos adoptivos, pues desde luego que eso es una maravilla. Pero en principio no olvidar que es un proceso de esa naturaleza y sensibilizarlo sobre lo que eso implica. Una niña, niño o adolescente en abandono que en muchas ocasiones ha pasado por situaciones de violencia o por otro tipo de traumas que lo tienen en una condición que requiere muchísimo más apoyo que el resto de niños que no están en esta condición. Eso es importante entonces desde esa perspectiva. Y uno de los puntos relevantes para nosotros es acrecentar o incrementar el banco de familias que estén certificadas como idóneas, porque desafortunadamente en muchos casos pues tienen algunas dificultades sobre todo en términos de su perspectiva como familia y de la integración de un nuevo miembro a su familia y eso les impide concretar un proceso de esta naturaleza para obtener su certificado de idoneidad. Claro que pueden volver a hacerlo, fortalecer esas áreas de oportunidad que en su momento se detectaron y volver a intentar pasar por este proceso. Lo importante es que tengamos familias fuertes para que puedan recibir a los niños, y les den un entorno amoroso. El tercer proceso, que es digamos ya lo formal de la adopción, tiene que ver con el trámite. Y eso está como en dos partes para entenderlo bien. Una parte que se hace en las autoridades administrativas, que son las propiedades de protección, que es en donde se lleva a cabo, ya una vez que tenemos niños susceptibles de adopción y familias certificadas, tenemos que hacer una búsqueda para una asignación adecuada. Recuerden que los solicitantes, ellos piden qué tipo de niños son los que quieren adoptar. Si es niño, si es niña, de qué edades, si están en posibilidades y en las condiciones de aceptar a una persona con discapacidad, una persona con pertenencia indígena, con pertenencia afro. Eso también les restringe a ellos la posibilidad de adoptar, porque si no encontramos algo que haga match con lo que ellos buscan, se vuelve más complicado. También la labor de sensibilización implica hacerles ver que las condiciones de los niños institucionalizados es tan diversa, que en muchas ocasiones amplían su rango de niños para adoptar y eso posibilita la adopción. Pero hay un proceso de asignación que es muy importante, este match que es muy importante que hagamos, es decir, que efectivamente la niña niña adolescente sí tenga las características y coincidencia con la familia que solicita y después hacer las convivencias y a partir de estas convivencias verificar que sí hay este clic entre la familia y los niños que nos permita pasar ya a un proceso judicial, a una jurisdicción voluntaria o diligencias en materia de adopción, dependiendo de cómo sea en cada entidad federativa, para que el juzgador una vez que ya tomó en consideración todos los elementos previos, que ya está liberado jurídicamente el niño, que ya hay un certificado de idoneidad, que hubo una asignación, hay un expediente, hay convivencias exitosas y no hay ningún impedimento, entonces el proceso de adopción se lleve muchísimo más fácil en el órgano jurisdiccional y se decrete sin problema la adopción a favor de la niña niña adolescente. Así es como en estos tres rubros parte de la política que se ha intensificado en esta administración tiene que ver justo con lograr que estos tres mecanismos funcionen de manera ideal. Claro que hay otros elementos también a los que los comentaremos, pero eso es importante porque de pronto pensamos que es sumamente complejo, pero si lo vemos así creo que lo podemos entender mejor. En esta labor hay, digamos, una serie de instrumentos también que nos ayudan a dotar de mayor capacidad de actuación en las Procuridades de Protección. Aunque algunas todavía no están publicadas, les comento que tenemos ya lista para publicarse una guía para garantizar el derecho de identidad de niñas, niños y adolescentes en proceso de adopción, es decir, que sepan realmente cuáles son sus orígenes, sus datos, porque en muchas ocasiones eso impide que ellos puedan desarrollar su vida con normalidad cuando se les ha ocultado que son adoptados. Y bueno, ya hay una guía que garantiza estos derechos. Una guía para las adopciones internacionales como estado de origen. Ustedes, como saben, también además de adopciones nacionales, el DIN Nacional participa en las adopciones internacionales. Y una guía para la identificación de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de exposición a abandono, que es para mejorar la actuación de estos lineamientos que les comentaba de exposición a abandono. Y en relación con esto, entonces, pues hoy en día ya podemos dar información un poco más concreta de qué es lo que pasa en todo el país en torno al tema de las adopciones. Y quisiera decirles que desde que se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se crearon estas nuevas autoridades procuradas de protección con este enfoque de derechos humanos, tenemos reportajes, son datos que se están actualizando constantemente y estamos en proceso de construcción, pero en todo el país nos han reportado 3.552 niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, de 2015 hacia acá. La gran mayoría de esos niños han sido ya declarados susceptibles de adopción en los últimos 4 o 5 años, prácticamente en lo que va de esta administración. Es un número importante, ahorita les explicaré por qué. De estos 3.552 ya tenemos 2.242 niñas, niños y adolescentes adoptados. Es decir, es un número bastante alto. Todavía tenemos 1.310 niñas, niños y adolescentes en espera de una asignación o que ya están en proceso de adopción. Es decir, que nuestra meta real ahorita con los datos que tenemos es avanzar sobre los casos de estos 1.310 niños para que puedan encontrar una familia lo más pronto posible. Y claro, esto dependerá también de cada caso en concreto y cada circunstancia, porque en México todavía tenemos que avanzar mucho en la sensibilidad para el tema de recibir a una niña 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 adolescente en nuestra familia cuando son adoptados y cuando tienen circunstancias particulares. Pero bueno, de estos 3.552 niños, el 41% son niños de entre 0 y 5 años de edad. El 37% son niñas y niños de 6 a 11 años de edad. Un 16%, ya menor, es de adolescentes de 12 a 15 años y un 6% tenemos todavía adolescentes de 16 y 17 años de edad. Y esto es importante por lo que decía Nuria hace un momento. La política, incluso desde la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que busquemos un entorno familiar lo más pronto posible para una niña niña adolescente, un entorno familiar definitivo. Pero cuando esto no es posible en razón de la edad y de que ya cumplirán 18 años, una de las alternativas es ayudarles a que transiten a la vida independiente. Y creo que es uno de los temas más importantes, darles este acompañamiento, que todavía están en un proceso de adolescencia, aunque rebasen los 18 años, como esta barrera legal y requieren apoyo de las instituciones, de toda la sociedad en general. Entonces, este dato es importante porque no lo teníamos. En muchas ocasiones se ingresaba a las páginas del Sistema Nacional DIC y veían nuestros datos de adopciones anuales. Y pues nosotros somos una parte de todo el engranaje del país. Y decían, no, pues llevan 16 adopciones en todo el país. No, no son 16 adopciones, son todas estas que les acabamos de comentar. Por ejemplo, el DIC Nacional ha contribuido con 113 adopciones, por lo menos de diciembre de 2018 hacia acá. Es decir, una parte que le corresponde respecto de otros 32 compañeros en las entidades federativas que también trabajan este tema. Entonces, es muy importante eso también verlo. Los procesos de adopción son muy cuidadosos. Adicionalmente, en el tema de certificación de idoneidad, tenemos también 2.517 solicitantes registrados. Es decir, sí hay solicitantes de adopción registrados. En muchas ocasiones vemos que esta situación entre el match y lo que ellos están buscando no se logra, pero sí hay personas que, una cantidad importante, que logran obtener este certificado de idoneidad. Así es de que, pues invitamos a todos los que quieran hacerlo, que se acerquen con los sistemas DIC, las procuraciones de protección para avanzar en estos temas y con gusto les orientamos. Y en este caso, por ejemplo, el DIC Nacional es una de las autoridades que más avanzan con el tema de los certificados de idoneidad, que les comento. Pero tenemos otro punto también que es muy importante. Recuerda que las adopciones ha sido un tema que siempre está en el centro, porque los niños y adolescentes, pues nosotros como autoridades, como sociedad, necesitamos saber en dónde están, sobre todo los que están en desamparo. Pero hay un punto particular que la ley de los derechos de niños y adolescentes establece, y que es la obligación de que las personas profesionistas que participan en estos procesos estén autorizados. No solo que estén capacitados o que estén certificados para participar, sino que estén autorizados por una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Las Procuradurías de Protección de Niños y Adolescentes. Los psicólogos, las trabajadoras sociales o alguna otra persona que tenga una carrera afín, debe pasar por este proceso de autorización. Debe tener un documento donde se le autoriza a participar en estos procesos. Y a nivel nacional tenemos ya 522 registros. Este es un tema que estamos impulsando en todas las entidades federativas para que cuenten ya con sus registros de autorización de estos profesionistas. Y de estos 522 registros, 486 están activos. Es decir, también tenemos en muchas entidades federativas ya esta posibilidad de avanzar de manera más rápida en estos procesos y no tener obstáculos. El DIF nacional, por ejemplo, en este caso es uno de los más activos. Tenemos 104 profesionistas autorizados de todos estos que se han señalado. Y bueno, no quisiera cerrarme a otro tema de cuidados alternativos. La verdad es que es muchísimo el tema, muy amplio. Solo quisiera comentarles que la adopción de los cuatro cuidados alternativos que tenemos en nuestro país, la adopción es la única de carácter definitivo en donde los niños sí pierden su relación jurídica con su familia de origen para obtenerla con la nueva familia. Es decir, es una adopción plena. Pero antes de llegar a una adopción, la ley dice que la última opción es el acogimiento residencial, pero la verdad es que la última es la adopción por todo lo que implica y porque no todas las niñas, niños y adolescentes requieren una adopción. Han de saber que aproximadamente el 10% de los niños que están institucionalizados son susceptibles de adopción. Es decir, si tenemos ahorita 1.310 susceptibles de adopción, coincide con la población que tenemos reportada a nivel nacional en 714 centros de asistencia social, que es poco más de 13.000 niños institucionalizados. ¿Por qué? Porque la mayoría regresa con su familia de origen porque ahora se han intensificado las labores para colocarlos con su familia extensa o ampliada, que son sus abuelos, sus tíos, para que no permanezcan en un centro asistencial. Y ahora, con el acogimiento familiar, pues estamos intensificando esta labor también en todo el país, que estamos este año en la segunda etapa de implementación del acogimiento familiar en todas las entidades federativas. Y hoy en día ya tenemos a nivel nacional 403 familias registradas con certificado de idoneidad y 226 niñas, niños y adolescentes que han pasado por este proceso. Irán es poco, pero bueno, pues ahorita vamos avanzando. Tampoco es tan poco cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, pero ya 226 registrados a la fecha, falta que nos reporten todavía más las Procuradurías de Protección, pero que ya tienen otra alternativa para estar en un entorno familiar, que es lo más importante para nosotros. Que una niña, niña o adolescente en situación de desamparo temporal o definitiva tenga un entorno de cuidado, sea cual sea, que sea idóneo para ellos en las condiciones que tengamos. Quisiera nada más cerrar esta parte del tema de adopciones para comentar qué sigue, porque realmente falta mucho todavía por hacer y esta línea que les acabamos de comentar nos da todavía muchísimo para trabajar en favor de niñas, niños y adolescentes. Lo primero, pues, es la publicación de las guías que traemos, el seguirlas difundiendo y seguir capacitando a Procuradurías de Protección y a otros actores para que estos procesos los hagamos cada vez más ágiles y con mayor calidad. El segundo es que esta información que les acabamos de comentar en unos meses la vamos a hacer pública junto con todos los registros de información de niñas, niños y adolescentes del país que están en proceso de construcción. Llevamos ya más de un 80% de consolidación, estamos ya muy cerca de poner a disposición del público en general estos datos que están constantemente revisándose para verificar que no haya errores o cosas por el estilo. La publicación de unos nuevos lineamientos de adopción para el Sistema Nacional DIF. Esto es muy importante, esperemos que ya muy pronto se los demos a conocer, porque estos lineamientos recogen prácticamente la experiencia de todo el país, de este sistema articulado de trabajo con todas las entidades federativas que aportaron, que discutieron, que dijeron que esta es la mejor forma en la que podemos con nuestro marco jurídico abordar el tema de adopciones. Hoy ya tenemos unos lineamientos, un proyecto que está en revisión, que esperamos pronto se publique y que será, digamos, también un punto de referencia para todo el país para que hagan la actualización de sus propios sistemas normativos locales. Y el tercero, el último, perdón, es que estamos trabajando también para la presentación de un proyecto nacional, un proyecto de ley nacional de adopciones, porque como ustedes saben también hoy en día cada entidad federativa tiene sus propios procesos normativos. Entonces, más de 30 procesos normativos, pues complican todo, necesitamos tener una línea concreta. Hoy ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles que se estará implementando gradualmente en las entidades federativas, pero también requerimos esto, o sea, no solo lo jurisdiccional, sino lo que otras autoridades también estamos trabajando. Y pues bueno, la verdad es que hay muchísimo que decir al respecto en este tema. Gracias. Antes de darle información sobre la conferencia de procuradores en San Luis Potosí, dada la extensión de la presentación del procurador, quisiéramos abrir para preguntas y respuestas. Sí, solo déjenme decirles, vamos a responder absolutamente todas sus preguntas, solo les pedimos que sean sobre el tema. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Hablar sobre las 2.240, si no me equivoco, las… ¿Puedes decirnos primero? A Uye Vargas, de Pérez Pazol de México. Hablar sobre las 2.240, si no me equivoco, el número de las adopciones, ¿cuáles serían las entidades que estarían en los primeros lugares de estas adopciones que más tienen? Y la Ciudad de México, ¿en dónde se ubica primero? Las principales entidades que tramitan adopciones son el Estado de México, Sonora, Baja California, Guanajuato, Puebla, son las que están en los primeros… No es un ranking, vamos, porque depende también de las circunstancias. Por ejemplo, el Estado de México tiene 5 millones de niños y adolescentes en su población, pero Zacatecas tiene 500 mil capeles. Entonces, digamos que no es proporcional, pero sí son quienes han estado avanzando más numéricamente con el tema de las adopciones. En la Ciudad de México debe andar más o menos en un promedio a nivel nacional, pero estas otras entidades sí tienen un avance mucho mayor en este sentido. Había mucho el tema de precisamente las adopciones que era muy largo el proceso. Todo este trabajo que han realizado, ¿cuánto tiempo ha ahorrado o ha recortado el proceso de adopción? Pues la verdad es que muchísimo. Yo te diría, por ejemplo, que un proceso… Por eso quería separarlos, porque el obtener tu certificado de igualdad es un proceso. Si tú lo tienes, ya puedes participar en un proceso de adopción. Pero desde la asignación hasta el juicio, puede llevar… En el caso de Ciudad de México, gobierno federal, que actuamos fundamentalmente aquí en Ciudad de México, puede ser de 6 a 9 meses. Es decir, se hablaba todavía hace unos años de 2 o 3 años del proceso de adopción. Y hay ahora entidades federativas, como el Estado de México, que lo hacen incluso hasta en 4 meses. Entonces, sí se ha reducido mucho gracias a las acciones que se han generado. Pero en todo el país, esta reducción drástica, si pensamos en 2 o 3 años, pues sí es la verdad que bastante. Un proceso de certificación de una familia también, dependiendo del ritmo que lleve también la familia, puede ser de 4 a 6 meses. La susceptibilidad de adopción, pues desafortunadamente todavía dependemos en buena medida de los procesos jurisdiccionales. Hay casos que se llevan hasta 5 años. Por eso ahora con los certificados de idonaidad de exposición al abandono, pues máximo 120 días nos vamos a llevar en este proceso. Y pues bueno, proponerlo al Poder Judicial que estamos en esa batalla. ¿Esta reducción del tiempo es igual en todos los estados? ¿Esta también aquí en la Ciudad de México? Esta reducción en general del proceso de adopción, sí, porque todos han trabajado en mejorar sus mecanismos. Entonces, estos nuevos mecanismos que estamos impulsando, apenas los estamos, como el certificado de exposición al abandono, apenas los estamos implementando en el resto del país. Pero es un mecanismo adicional. Bueno, ya para cerrar, voy a salir un poquito del tema, pero es un reto que nos atañe, lo de la niña abusada en el Estado de México. Hay algunas protestas, precisamente por la acción del juez de que lo liberó. ¿Hay algunas pláticas o ya se planea algún tipo de coordinación con el sistema judicial y pues obviamente su postura ante el tema? En general, sobre la decisión que toma el juez, pues nosotros no tenemos injerencia. Lo que sí te puedo decir es que tenemos una relación muy intensa con la CONATRIP y con todos los poderes judiciales de las entidades federativas. Hoy todas las procuradoras de protección tienen una relación cada vez más estrecha con ellos. El hecho de que nosotros como procuradoras podamos participar en este tipo de procesos lo hacemos a través de ser sus representantes jurídicos especiales. ¿Para qué? Para asegurarnos de alguna manera de que se han respetado sus derechos dentro del juicio. Nosotros no decidimos, decide el juez. Están las partes, hay abogados particulares también, está la familia. Pero sí es muy importante que los juzgadores den intervención a las procuradoras de protección, que las familias también incluso, aunque tengan abogados, si ven el caso complicado nos puedan solicitar también esta representación en coadyuvancia. Desde luego que es complicado cuando no estamos involucrados en el proceso jurisdiccional dar una opinión, pero lo que sí sabemos es que los derechos de niñas y adolescentes en los juicios deben ser respetados al 100% y sobre todo su derecho de participación, que implica darles a conocer de qué se trata el asunto, escuchar su opinión y tomarla en consideración, pero también tomar en cuenta los protocolos que hoy en día la Suprema Corte de Justicia ha establecido para el tratamiento de casos en donde hay niños y adolescentes involucrados. Si eso se cumple al 100%, creo que los juzgadores están cumpliendo y si no, pues también hay que hacerlo valer a través de los medios de integración correspondientes. Es importante que tengan esta representación por parte de la Procuraduría y como por lo que escucho no es obligatorio. ¿Tendría que este, que sea como de una manera, que siempre estén ahí precisamente para cuidar otros derechos? ¿Han platicado de la sociedad? La representación jurídica especial sí es obligatoria. Entonces, cuando una autoridad como un juez decide que hay esta necesidad, sobre todo en los casos de coadyuvancia, porque en coadyuvancia están sus representantes, que son sus padres, o incluso pueden tener abogados, pero en muchas ocasiones la representación especial, por ser autoridades especializadas, pues nosotros podemos reforzar en ello. Pero sí hay una obligación para que participemos en ello y las autoridades, sean jurisdiccionales o administrativas, tienen que valorarlo para solicitarlo. Gracias. Por acá, Juan Pablo Franco, del Instituto Mexicano de la Radio. Quería preguntarles, nos podría precisar, doctora, hablaba que ya iban a ingresar jóvenes del CASIS y iban a incorporar este programa del Gobierno General de Jóvenes Construyendo en el Futuro. Nada más, se puede preguntar cuántos jóvenes son a nivel nacional y preguntarle al procurador, hablaba usted de cursos de inducción, que habían participado 758 personas, sin embargo decía que pocas de esos son candidatos, terminan siendo candidatos a adopción. ¿Cuántas personas terminan siendo, y cuáles son los motivos que quizás no les da la pata, bueno, la pata de tener, de tener algún pequeño para adoptar? O sea, si hay algún trámite o algún documento en los que siempre incide esta negativa. Y por último, también preguntarles, decían que había 13 mil institucionados a nivel nacional. No sé si de estos 13 mil, tengan estadísticas de juntos, ellos son por a lo mejor algún hecho de violencia o inseguridad, ya sabemos que hay mucha ofrenda por el tema de la seguridad. Sí, doctora. Gracias. Te respondo el tema de las becas. Mira, nosotros tenemos un cuarto cuidado alternativo, que es que cuando las niñas y niños llegan a, digamos, casi a la mayoría, hay una corriente internacional que es impulsar la autonomía progresiva. Entonces, esto quiere decir que se están construyendo espacios, ya tenemos uno en nosotros, ya hay uno en Baja California, en Villa Albatros, hay en Veracruz, en San Luis, en varias entidades, donde estas chicas y chicos ya tienen un proceso de vida independiente, en que estudian, trabajan, aprenden a ahorrar, quizás aprenden a tener algún tipo de oficio. Entonces, nosotros vamos a empatar esta beca de Jóvenes Construyendo el Futuro con estos procesos de autonomía que tenemos en todo el país. La idea es que no salgan del casa, sin decir, adiós, que te vaya bien, porque ellos han tenido una experiencia de socialización menor que la de las demás chicas y chicos. Entonces, por eso se está haciendo eso. Y en cuanto al número que me preguntas, yo creo que debe ser menos del 10% de los 13 mil, pero estamos haciendo, no te quisiera decir un número, porque estamos haciendo un censo a nivel de todos los estados de quienes serían, digamos, candidatos a la beca. Y ya lo vamos a presentar. Y sobre las otras otras preguntas. Muchas gracias. Agregar también sobre este tema, que aunque tengan 16 o 17 años, hacemos todavía el intento por incorporarlos a una familia acogida o en una adopción. El primer caso que tuvimos de aplicación de los lineamientos de certificación de exposición de abandono fue con un adolescente de 17 años que se fue en adopción. Entonces, ahí vamos. Sobre el tema de cuáles son las causas, normalmente no es por una cuestión documental. Por lo general, los documentos siempre se pueden obtener tarde que temprano, pero generalmente tiene que ver con los resultados de las entrevistas y de las visitas. Son familias que en muchas ocasiones desafortunadamente no están integradas, no tienen claro lo que es una adopción, su proyecto adoptivo, incluso entre ellos no hay acuerdo, o incluso que tienen todavía en lo personal y en la relación de familia, aspectos que resolver y que mejorar para fortalecer su condición familiar y poder recibir una niña y una adolescente. Entonces, normalmente lo que se les requiere es que fortalezcan esas habilidades parentales o familiares, incluso de pareja, para que en el momento que esto sea viable, pues el niño esté en un entorno seguro, porque recordemos que lo que necesitan es protección. Y si hay alguien que no tiene condiciones para darles ese amor, esa seguridad, ese cariño, esa protección, ese apelo, pues entonces nuestra adopción no sería viable. Por lo general está ahí, se requiere mucho trabajar con las familias y la inducción va hacia allá. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuál era el 758 de adopción? Ah, sí, imagínate. Esos son nada más en el DIF nacional que pasaron su curso de inducción y de esos tenemos 113 adopciones. Entonces, imagínate, además de que es un trabajo, un esfuerzo enorme por parte de las autoridades, porque tenemos que trabajar con los 700 hasta un punto en donde ya van abandonando poco a poco el proceso fundamentalmente por estas circunstancias. Y la otra también que retrasa en ocasiones la adopción es lo que solicitan. Luego solicitan bebés de tales edades, sanos, no se abren otras posibilidades. Y entonces trabajar con ellos para sensibilizarlos en eso lleva un poquito más de tiempo. Entonces, pero fundamentalmente está en esos rubros. ¿Y sobre el tema de los que están en el país? Ah, claro. En el país, la gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes que ingresan a un centro de asistenciales porque son víctimas de alguna situación de violencia o abandono incluso familiar. Puede ser desde una omisión de cuidados hasta la condición de algún otro tipo de delito. Ya en realidad los que están en condición propiamente de abandono de expósitos cada vez son menos. Sí hay quienes por diversas condiciones sociales de edad incluso abuelitas que se quedaron con los niños y que ya no pueden ni trabajar ni cuidarlos ni nada dicen yo ya no puedo, por favor, ayúdenme. Son cada vez menos los casos. La gran mayoría están por una situación de violencia familiar o asociada a circunstancias de desintegración familiar, por ejemplo. ¿Pero podrán entrar por este tema de violencia en el país? No, muchísimo menos. O sea, lo que yo les decía hace rato es que la gran mayoría de los niños son regresados a su entorno familiar en algún momento cuando se superan las condiciones o se quedan con su familia ampliada o extensa. Los datos de orfandad nosotros no los manejamos como tal porque recibimos a los niños independientemente de su condición, pero en el caso de los institucionalizados son los niños. Aurelio Sánchez del periódico La Presa. ¿Se tiene algún estimado de qué tipo de personas se acerquen al DIF para solicitar este trámite de adopción? No, la verdad los perfiles son variados. Desde personas físicas mayores de 25 años, que son los que de repente dicen esta persona que está soltera o esta mujer que está soltera, hasta familias, como ya lo platicaba el procurador, con hijos biológicos hasta con hijos adoptivos. Es bien importante, de verdad, y les agradezco mucho a todos ustedes porque nos han cubierto esta parte de cuidados alternativos de una forma bien específica, que de repente se acercan con nosotros solicitantes que dicen, vi la entrevista que le hicieron en algún medio de comunicación y me interesa participar en este proceso de adopción. Entonces, de verdad les agradecemos mucho, sobre todo, que siempre esa parte de transmisión de las adopciones de los cuidados alternativos son bajo esta perspectiva del cuidado de los niños y que también eso ha sido fundamental para cambiar la visión que tiene la sociedad, la audiencia sobre estos procesos. Y sobre todo también agradecerles mucho a las familias. Alguna vez Nuri les decía también en una conferencia, pues que de verdad quienes han fomentado y han ayudado a este cambio de paradigma son las familias, ¿saben? De repente familias que llegan con nosotros a los cursos de inducción y que decían solicito la adopción de un bebé, pero con este curso de inducción que bajo la dirección de la doctora Lisbeth Rosas se ha enfocado mucho en esta perspectiva de cambio de paradigma de que el derecho a vivir en familia es para la niña, niño, adolescente y no así para los adultos. Nos ha robustecido al sistema DIF y por supuesto lo hemos podido permear a otros estados de la república con todo este trabajo que les platicaba el procurador que se hace de coordinación con las demás procuradurías de protección. Quizás comentarles e insistirles en que ustedes pueden ser aliados fundamentales del sistema nacional y de los sistemas estatales, porque a través de ustedes podemos estar promoviendo estas grandes campañas de adopción y de familias de acogida, porque de pronto hay muchos mitos o muchos temores. Y el otro tema que también yo quisiera plantearles es también que nos puedan apoyar en la promoción de las adopciones de adolescentes, porque es un porcentaje muy alto de niñas y niños que quieren ser adoptadas, de adolescentes que quieren ser adoptadas, pero no los adoptan porque todo el mundo, como comenta el procurador y comenta mi compañera Dulce, quiere un bebé. Entonces, aquí es cómo vamos cambiando la mentalidad de todas estas familias, de las personas, incluso de parejas homoparentales, para que se animen a adoptar a adolescentes. Muchas gracias. Hola, buen día todavía. Paola Olivares, de UNO TV. Preguntarles, ¿hay algún mecanismo o algún tipo de seguimiento que se le dé a las familias ya que adoptaron? Esa sería una pregunta. La segunda, saber si, por ejemplo, ya adoptados, llegara a pasar que algo no funciona y se regresa, cuáles serían esos motivos, primero saber si ha pasado, y después saber cuáles serían esos motivos y qué porcentaje llega a pasar si es que ha pasado. Y la tercera, si nos pudiera dar algunos puntos de qué requiere un adoptante para obtener este certificado de idoneidad. Sí, inicio a responder y le paso también el micrófono a Dulce. Pues, fundamentalmente, esa me fue la primera pregunta, ¿cuál era? El seguimiento. Ah, el seguimiento. Sí, hay un seguimiento obligatorio, que es el seguimiento post-adoptivo, que normalmente es de tres años, depende también de la normatividad y cada entidad federativa, pero sí hay un seguimiento, se hacen reportes, se verifica que las condiciones de niños y adolescentes sean adecuadas. Hoy en día proponemos también que se haga, se brinden otro tipo de apoyos también de contención para la familia y los niños, porque son procesos complejos que requieren acompañamiento y desde luego que es importante hacerlo. Sí hay casos en donde se ha habido quienes, pues dicen, ya no quiero al niño por determinadas circunstancias, lo cierto es que hablamos, son muy pocos, muy pocos los casos, pero lo cierto es que lo que buscamos, eso nos impulsa a mejorar los procesos de adopción, a verificar que las asignaciones sean lo más adecuadas posibles y también que las certificaciones de idoneidad sean con familias, por eso digamos eso es importante, que alguien que tenga un certificado de idoneidad sí tenga capacidad para atender a un niño y un adolescente. Y en esos casos lo que hacemos es también reportar al resto de entidades federativas, porque son personas que al final tienen un certificado de idoneidad, que es un acto de autoridad que les da a ellos la validez, la posibilidad para adoptar en otra entidad federativa. Entonces lo que hacemos nada más es notificarlos para que estén alertas y verifiquen si participan en algún otro proceso de adopción, pues que tengan las condiciones adecuadas para hacerlo. Le paso a Dulce. Muchas gracias por la pregunta, justo uno te ves que nos ha ayudado también con estos reportajes bien precisos, que sí nos han ayudado mucho, les digo, a cambiar este paradigma. El seguimiento, voy a decir al procurador, sí, por ley, en la ley general establece tres años de forma semestral, en algunas otras leyes de otros estados, por ejemplo, dice dos años, y el trabajo que estamos haciendo es homologar que ese plazo que establece la ley se replique en todo el país. Y luego del tema que nos preguntaba sobre cuáles son esos puntos fundamentales, sobre todo trabajar bien el proyecto adoptivo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, de repente llegan solicitantes que por alguna situación tuvieron una pérdida, por ejemplo, de un hijo, y llegan diciendo es que como no pude tener a mi hijo, entonces quiero tener a un niño que sustituya a mi hijo. Entonces, pues desde ahí entramos que no es un proyecto porque como ya los hemos platicado, la visión se cambia a que ahora se asigna una familia a una niña, niño, adolescente y no al revés. Es decir, que quien tiene todo este derecho, pero sobre todo leer mucho, hay mucha bibliografía cuando empiezan, cuando nosotros llegan, por eso es bien importante que lleguen a las procuradurías de protección y que se informen porque ahí les damos una serie de bibliografía, por ejemplo, donde les dices, mira, lee lo que es este proceso de adopción o el desarrollo de los niños. Incluso en el curso de inducción que les platicábamos, les ponemos ejemplos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tienes un niño asignado y de repente te dice, no me regañes o no me llames la atención porque tú no eres mi mamá o tú no eres mi papá? Entonces, ¿cómo, como adulto, tú puedes solventar esa situación, por ejemplo, sin enojarte y sin decir, no, pues como no soy tu papá, entonces ahora te regreso? Sino sí irte adentrando a todas estas capacidades de cómo poder solventar estas situaciones porque efectivamente te estás enfrentando con un niño institucionalizado que trae, por supuesto, temas como les decía el procurador de violencia o de abandono, ¿no? O yo los he escuchado también con algunos solicitantes que ya son padres biológicos que me dicen, no, pues si mis hijos también me dicen eso, nada más les digo, ustedes no los voy a regresar, no sé por dónde regresarlos, ¿no? Entonces, sí, es situaciones que hay que ir resolviendo, pero sobre todo también entender, y creo que toda la población tendríamos que hacerlo, que no tiene nada de malo que te digan, toma un proceso terapéutico porque tal vez no traes un buen manejo de ira, tal vez no traes un buen proceso de integración. Nosotros mismos como servidores públicos de repente necesitamos y lo hacemos, este proceso terapéutico, por supuesto, para poder realizar nuestro trabajo de esta forma tan objetiva y sin, por supuesto, casarnos con estas ideas. Y ya nada más, pues sobre el tema este de coyuntura, solo preguntar otra vez, entonces, ¿ya hay un acompañamiento? ¿Era lo que decían jurídico? Porque decían que era obligatorio y pues, ¿qué postura tendrían ante un caso tan lamentable de la nena de cuatro años? Desde luego, para nosotros, el respeto a sus derechos al debido proceso, reitero, no conocemos el contexto y contenido de la información y de las pruebas, no nos compete eso, pero siempre de entrada el respeto a sus derechos en cualquier circunstancia. Es importante que el Estado mexicano en su conjunto lo haga y sobre todo que entendamos también que la protección de la niñez es una obligación de toda la sociedad, no importa el papel o el rol que estés jugando en ella, siempre debe tener el derecho de prioridad la niñez y también debemos ver exactamente qué es lo que está sucediendo porque podemos impedir su desarrollo, que es lo que más nos importa, el ejercicio de sus derechos para su libre desarrollo. Entonces, la postura al final siempre va a ser esa, con el compromiso con el respeto a los derechos de la niñez en nuestro país. Yo quisiera ahora informarles, que les informara la Procuraduría sobre el evento que van a tener en San Luis Potosí y tendría después un comentario. Muchas gracias. Muy rápido, comentarles que ya llevamos 12 con esta próxima Conferencia Nacional de Procuradurías y Procuradurías de Protección que es parte de esta red, de este sistema articulado en donde coordinamos esfuerzos a nivel nacional y que nos ha permitido entre otras cosas reencauzar temas como la adopción. En esta ocasión la 12ª Conferencia se llevará a cabo en el estado de San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí del día 13 al 15 de marzo próximos. Y bueno, es importante porque aquí en esta conferencia abordamos temas también coyunturales desde luego para la protección de la niñez a las que nos enfrentamos las Procuradurías de Protección y que en muchas ocasiones requerimos coordinarnos con otras instituciones públicas. Empezamos esta conferencia también con un ejercicio importante que deriva también de la consulta que se hizo en 2022 y que como ya lo ha anunciado Nuri se va a relanzar en este año la consulta Me Escuchas en donde se hace este ejercicio para que todos nos quede claro todo el tiempo qué es lo que las niñas, niños y adolescentes opinan sobre su vida en nuestro país, sobre su entorno, qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, qué es lo que no les gusta y esto es importante para sensibilizar también y difundir la voz de la niñez en nuestro país, algo que en todos los espacios, dígase, procesos jurisdiccionales o administrativos donde sea se tienen que escuchar. El programa tiene aspectos muy importantes para nosotros que también ustedes consideran seguramente que son temas no de ahora pero que ya estamos también en otra sintonía atendiéndolos, uno de ellos tiene que ver con la prevención del trabajo infantil y jornalero que es uno de los temas que se abordarán en esta área. Reitero, son temas que no son exclusivos de las Procuradurías de Protección, hay otras autoridades que también intervienen y nos coordinamos con ellas, participan también en estas actividades agencias de la ONU, Secretaría de Trabajo y Previsión Social y otras autoridades involucradas. El segundo tema es sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado. Recuerden que ya la Secretaría de Seguridad Pública tiene toda una mesa de trabajo a nivel nacional en donde hemos ya desde hace un par de años trabajado sobre este tema, hay mucho que discutir todavía desde el ámbito no solo de las instituciones de seguridad, sino en este caso de las instituciones de protección de derechos humanos y asistencia social. La representación jurídica, límites, hablando de los casos judiciales, límites y alcances en los procedimientos de adolescentes en conflicto con la ley, que es otro rubro importante para nosotros. Tenemos también en esta conferencia un espacio de discusión sobre los compromisos, el avance y los compromisos de la agenda nacional que tenemos en el país de las procuradas de protección, tema que nos ha ayudado mucho en causar, reitero, los avances en cada entidad federativa y observar quienes requieren más apoyo en otros temas que otros. Un punto también importante, sobre todo por la realidad que se vive, el alcance que tienen las autoridades de llegar a las comunidades más alejadas o con personas que están en condiciones sociales diversas. Vamos a tener un conversatorio sobre la interseccionalidad en la protección especial de niñas, niños y adolescentes, los retos y las oportunidades. ¿Qué pasa cuando un juez nos dice que a una comunidad indígena que ha hablado una lengua indígena le debemos un psicólogo y no hay psicólogos que hablen esa lengua indígena? ¿Cómo le damos terapia o asesoría jurídica a una niña ni adolescente en esas condiciones? Bueno, algunos de los retos a los que nos enfrentamos en temas muy complicados incluso como por ejemplo las uniones forzadas. La exposición y abandono, vamos a seguir promoviendo este tema de los lineamientos para certificar la condición de abandono de exposición. La adopción internacional que es un tema que nos ha pedido la Secretaría de Relaciones Exteriores seguir trabajando sobre este tema porque tenemos que promover como autoridades en nuestro país que cuando una adopción no se logra a nivel nacional debemos promoverla internacional. Círculos de protección que es otro tema que también está impulsando fuertemente NUBI en todo el régimen nacional sobre todo para el apoyo a las personas en contexto de movilidad con ofrecer información, orientación, servicios e intervención de diferentes autoridades y organismos. Vamos a presentar todas las guías que tenemos ahorita ya por anunciar y para implementar algunas de las cuales les comentaba hace rato. También vamos a tener una ponencia sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares por parte de autoridades jurisdiccionales en sintonía con todo este proceso que está pasando el Poder Judicial para la implementación de este Código Nacional que es lo que cambia en qué cómo vamos a intervenir nosotros ahora como procuradoras de protección. El tema de la patria potestad las perspectivas desde el derecho comparado hoy en día sostenemos también que la patria potestad más que un derecho de los adultos debe ser un derecho de las niñas y niños y adolescentes y de pronto no podemos adoptarlos porque hay jueces que tienen que agotar buscar al tío a la tía a la abuelita a todo una serie de personas que en 10 años no se preocuparon por el niño y que jurídicamente tenemos que agotar eso y nos tardamos muchísimo en los juicios de la patria potestad. Otro tema también muy importante que ya abordamos en una conferencia previa que es la gestación subrogada y la gestación subrogada la abordamos desde la perspectiva de género desde los derechos de las mujeres pero todavía falta avanzar desde el análisis desde la perspectiva de niñez qué pasa con los derechos de los productos por decirlo de la manera más infame de las niñas y niños que nacen bajo este mecanismo y que ahora nos enfrentamos como procuradores de protección constantemente a hacer valer sus derechos uno de ellos es el derecho de identidad por ejemplo más cuando son abandonados el apego y la resiliencia después de la adversidad también para niñas niños y adolescentes y la ruta NAME Potosina que es esta ruta que se ha trazado a lo largo del país sobre todo para la atención a adolescentes en condiciones de embarazo y pues bueno estos son los temas que se abordarán en la próxima conferencia es una conferencia abierta donde asisten todas las procuradorías de protección de las entidades federativas se transmite también para que puedan estar presentes otras autoridades incluidas procuradoras municipales y pues bueno son temas de vanguardia que nos preocupan y ocupan todas y todos hoy pues muchas gracias una pregunta procurador ¿pueden asistir medios de comunicación? yo les recomiendo mucho las conferencias de procuradores son y procuradoras son apasionantes realmente se exponen una gran cantidad de casos hay muchas posturas son y además son muy concurridas entonces sí les recomiendo mucho y sólo un comentario final sobre el alcance de nuestras políticas hacia las niñas niños y adolescentes yo hace poquito fui a Estrasburgo a Francia a una reunión del Consejo Europeo sobre los derechos de la niña y del niño y me pude dar cuenta de cómo está avanzada la legislación aquí con respecto a la mayoría de los países de Europa es decir hay todavía por ejemplo mucha incertidumbre sobre si las niñas y los niños deben tener una voz propia y aquí son las niñas y los niños según la ley general sujetos de derecho sujetos no objetos entonces tienen una voz propia y por esa razón si vamos a hacer la consulta me escuchas nuevamente durante el mes de junio además de esto vamos a abrir con colaboración de estados y municipios 65 centros de atención a primera infancia 17 ya se abrieron digamos se están abriendo corresponden al ciclo anterior y son para jornaleros bueno hijas e hijas de jornaleros agrícolas trabajadores de la industria turística y trabajadores de la maquila pero estos 65 nuevos van dirigidos a todos los municipios donde es alto el índice de homicidio son los 50 municipios de la estrategia de paz del gobierno de México y 15 son municipios donde es alto el feminicidio entonces vamos a apoyar con centros de atención a primera infancia porque creemos que el origen de muchos de estos problemas es el abandono y la pobreza y en la idea de combatir las causas de la violencia vamos a abrir estos centros de atención a primera infancia y también les quiero decir que mañana les invitamos porque estamos dando una atención fundamental a niñez migrante la otra vez nos decía un compañero de los medios que hiciéramos públicos nuestros espacios migrantes ya van a estar públicos totalmente en la página del DIF georreferenciados atendiendo a esta preocupación de los medios y bueno de las y los migrantes principalmente en este momento tenemos 74 espacios funcionando va a haber 105 en todo el país y uno de ellos es el que abrimos mañana va a estar ahí donde está nuestra casa hogar para niñas que es los edificios que están frente a Perisur y ahí vamos a poder atender casi un poco más de 100 niñas niños y adolescentes acompañados y no acompañados en contexto de movilidad mañana es la inauguración ¿a qué hora? a las 10 de la mañana las los invitamos con cariño y decirles que ahí se va a instalar lo que decía nuestro compañero Oliver un círculo de protección este círculo de protección es darle a las y los migrantes la información necesaria sobre lo que está haciendo el gobierno de México para apoyarles que necesitan en salud si necesitan vacunas si necesitan un espacio mañana se abre una página de la Secretaría del Trabajo que se llama México Templea donde van a poder encontrar una opción laboral los jefes de familia en el caso de nosotros y también va a estar el SAT van a estar muchas instancias de gobierno en el círculo de protección ofreciendo sus servicios en esta idea que planteó Alicia Bárcena nuestra canciller esta semana en la mañanera de que somos el único país del mundo que está sosteniendo la necesidad de una política migratoria de derechos humanos en que se respeten los derechos de las niñas niños y adolescentes en contexto de migración de las familias y de las mujeres y los hombres entonces por eso vamos a instalar estos círculos de protección en 17 lugares del país y en particular en las 11 puertas donde el gobierno de Estados Unidos deporta niñas niños y adolescentes solos sin ninguna protección porque los digamos los expulsa del territorio y en todas estas puertas ya tenemos en Tijuana y en Mexicali vamos a establecer círculo de protección y va a estar presente sobre todo la Procuraduría entonces les queremos decir estamos tratando de atender yo sé que todavía hay un índice de violencia muy grande sobre las niñas y los niños pero estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para atender ¿la atención va a ser para niños que lleguen solos para niños vincentes solos o también con familia? también con familia porque muchas de las atenciones son para jefes de familia o jefas ¿no? es decir por ejemplo el empleo no vamos a emplearlas ¿no? ¿sí? ¿en esos círculos de protección? en esos círculos de protección sí sí ya ya existen el chaparral en Tijuana y en Mexicali de hecho tomando la experiencia del IF de Baja California del chaparral porque con UNICEF hizo el círculo de protección y es muy eficiente ¿cuántos van a haber aquí en Ciudad de México? vamos a tener solo ese nosotros esperamos luego poder abrir más vamos a tener uno en San Pedro Tapanatepec en Oaxaca uno en Huixcla Chiapas y los demás van a ser en las puertitas donde los aportan que eso no hace ¿alguna otra pregunta compañeras? compañeros a ver ¿cuántos somos adolescentes que quisieran ser este adoptados adolescentes de 16 y 17 el 6% de 3.552 estamos hablando de 300 no menos de 300 te doy la cifra ahorita gracias a nuestras compañeras y compañeros de UNATV del Periódico de la Prensa del Instituto Americano de la Radio y del Sol de México por su asistencia a esta conferencia de prensa buenas tardes a todas y todos gracias 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 por su compromiso con la voz de la educación de la Prensa de la Prensa y Gracias por ver el video.